Hoy en el recorrido provincial en el municipio de Charalá fue nombrada nueva inspectora de policía a la abogada Margarita Cortés, egresada de la Universidad de Santo Tomás y quien ya ha ejercido este mismo cargo en otros municipios de la región. Bueno, me enteré que la inspectora de policía, la doctora Adriana, iba a salir a una licencia de maternidad, entonces me puse en contacto con el alcalde y a raíz de eso pues ahora estoy acá. Por lo menos durante los tres meses que dura la licencia de maternidad en la que está la doctora Adriana. Bueno, acá pues estamos, pues la metodología de la inspección no va a cambiar, la gente pues ya conoce acá cómo funcionan las cosas. Estoy, no, pues con la mejor disposición para ayudar, para escuchar, estar atenta, pues a las funciones propias del cargo, que es velar pues por la convivencia y para que no se presenten inconvenientes grandes. Continuando con el recorrido, unidades de la Cijín del municipio de Hoyba, Santander, en conjunto con el CTI, dieron captura a un hombre sindicado de tres delitos, entre ellos el de hurto cometido en el año 2013. Realizamos una captura del señor que corresponde al nombre de José Manuel Castillo Díaz. Ese señor es capturado por tres delitos, por el delito de hurto, lesiones personales y daños en bien ajeno. Los hechos fueron ocurridos en el año 2013 en zona rural de este municipio, específicamente en la vereda Barro Blanco, donde resultó lesionado un ciudadano, al cual, aparte de lesionarlo, le hurtaron su motocicleta. Esta investigación fue adelantada, sí, por funcionarios de la Cijín de esta unidad, en coordinación con la Fiscalía Segunda Local de este municipio, logrando el día de ayer la captura del señor antes mencionado. Para finalizar el recorrido, la policía del municipio de Socorro viene ejerciendo por estos días estrictos controles en los diferentes establecimientos nocturnos de la capital comunera, ya que algunos de ellos no están acatando la ley en cuanto a lo que su funcionamiento exige. Desde hace aproximadamente mes, mes y medio, se vienen realizando unas actividades de control sobre los establecimientos públicos que existen en el Socorro, en donde se han realizado varios cierres de establecimiento por diferentes motivos. Dentro de los más comunes o más recurrentes, es la falta de compromiso de los propietarios de los establecimientos al cerrar horas después o minutos después de la hora establecida del cierre. Esto amerita un cierre de establecimiento, lo cual la ley me otorga a mí cerrarlos hasta por siete días. Y si son recurrentes, ya nosotros hacemos los respectivos llamados de atención y los informes pertinentes a la alcaldía municipal para un cierre hasta por 30 días. Si son recurrentes, se puede conllevar al cierre definitivo del establecimiento local.